Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las unidades de medida que son una de las primeras cosas que hay que configurar antes de empezar a trabajar con Revit. Las unidades de medida las podemos encontrar en el panel de gestionar en este botón de aquí, unidades de proyecto o con el atajo UN, tenemos las unidades de proyecto, longitud en este momento parece en milímetros, si ustedes quieren trabajarlos en milímetros pueden hacerlo, pero yo creo que para proyectos arquitectónicos lo más recomendable es trabajarlo en metros. Tenemos el redondeo de decimales, por lo general suelo colocarlo en dos y si quiero colocarle el símbolo de metros o simplemente ningún símbolo, voy a decirle aceptar y nuevamente aceptar. Y ahora vamos a darle al comando de medir entre dos referencias para saber cuánto tiene esta cocina, doy clic acá y doy clic nuevamente acá y me dice que tiene cuatro puntos cincuenta y cinco, a diferencia de si por ejemplo yo hubiera trabajado que se yo en pies decimales, vamos a en pulgadas, vamos a colocarlo en pulgadas y nuevamente, unidades de medida, ciento setenta y nueve pulgadas. Puedo decirle también que UN que me muestre pulgadas o las comillas que es el símbolo de pulgadas, de esa forma. O puedo decirle también que lo muestre en pies y pulgadas fraccionadas, aceptar y aceptar. Y ahí tengo catorce pies con once pulgadas con diecisiete ciento veintiocho o algo así, no sé cómo se sale ese número. Voy a darle escape, N. Podemos trabajarlo en metros, decímetros, centímetros, milímetros. Repito, suelo trabajarlo en metros y con dos posiciones decimales máxima. Ahora no solamente las unidades de medida sirven, pues, o las unidades del proyecto sirven para medir, sino también para crear, por ejemplo, voy a crear un muro y aquí tengo mis unidades de medida, voy a decirle uno punto cincuenta y ocho seis, por ejemplo. Y noten que me va a decir que el muro mide uno punto cincuenta y ocho seis. Si creo una cota alineada, darle clic de aquí a aquí, me dice que uno punto cincuenta y nueve. ¿Por qué? Pues porque yo le dije que lo redondeara a dos posiciones decimales. Si quiero redondearlo a más posiciones, voy a darle aceptar y aceptar. Uno punto cincuenta y ocho seis. O, si quiero redondearlo a una sola, también puedo hacerlo. Uno punto seis. Y también puedo eliminar los ceros a la derecha. Y voy a crear un muro. doble u a. Y noten que ahora me dice, por ejemplo, uno. Uno punto cero ocho, uno punto uno, uno punto dos. Pero si le quito el suprimir los ceros, o sea que quiero los ceros a la derecha, cuando creo un muro, cero punto tres mil, tres mil ochocientos, cuatro cero cero cero, inclusive uno punto cero 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 cero. Así que, en opinión personal, a mí me gusta trabajar de esta forma. Metros, dos posiciones decimales, suprimir ceros a la derecha. Ahora, si ustedes tienen las unidades en medidas, voy a eliminar en medidas, perdón, si ustedes tienen las unidades en pulgadas o en otras, en otros tipos de medidas, por ejemplo, no se preocupen, porque, por ejemplo, puedo decirle que quiero un muro de diez pulgadas. Y automáticamente va a colocar un número de punto veinticinco centímetros. O si necesito una tubería, puedo decirle... Bueno, no vamos a hablar de tubería. Voy a colocar un componente. Voy a hacer esto un poco rápido. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Y tengo un objeto cilíndrico. Extrusión. Y que, por lo general, su medición viene en pulgadas. Así que voy a decirle que sea de tres pulgadas. Y él automáticamente va a convertir las unidades a metros. Y le doy a cortar. Y por acá tengo ese cilindro. Y bien, esta es la forma de trabajar con las unidades del proyecto, cómo modificarlas y cómo colocarlas a nuestro gusto.